Hola, soy Rubén Guevara, director del programa doctoral en The Centrum Punk de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy quiero compartirles varias ideas sobre este programa doctoral que estamos ofreciendo en tres modalidades, presencial, semipresencial y virtual. Y el programa virtual pronto también será lanzado al mercado en versiones en inglés y en castellano. ¿Por qué escoger el doctorado de Administración Estratégica de Empresas del Centrum Punk? Hay múltiples razones. La primera es el único doctorado en el país que cuenta con cuatro acreditaciones internacionales otorgadas por las mejores y más prestigiosas acreditadoras del mundo. La de los Estados Unidos de América, la de Europa, la del Reino Unido y una que es asociada a gestión responsable de empresas. Esto le da al doctorado sello de calidad mundial similar a aquellos doctorados que ofrecen las universidades top en el resto. Es decir, este doctorado nuestro tiene la validez en cualquier país del mundo debido a estas cuatro acreditaciones. Segundo, la plana de profesores. Tenemos una plana de profesores internacionales a tiempo completo acá en el campus. Más de 30 de ellos que son grandes investigadores y investigadoras que van a estar dictando los cursos del doctorado, asesorando a los alumnos del doctorado disponibles todo el tiempo para responder sus consultas. De tal grado que los alumnos doctorales nuestros se vuelven parte de un ecosistema de investigación muy potente que involucra seis centros de investigación, a estos profesores y al resto de profesores de la planta de Centrum Unpun. Acá en el país y a tiempo completo. Siguiente, la malla curricular. Nuestra malla curricular ofrece seis cursos de administración de empresas a nivel avanzado, seis cursos sobre métodos de investigación, técnicas estadísticas, univariadas y multivariadas. De manera que, el los alumnos van avanzando en ambos en paralelo, profundizando los conocimientos en la administración de empresas y profundizando sus experticias, sus competencias en métodos de investigación cuantitativa y cuantitativa y en técnicas estadísticas de punta. Además, se cuenta con cinco cursos adicionales asociados a la tesis o la investigación doctoral, que es cuando, ya decía hace un minuto, interactúan aún más con los profesores y profesores. Lo otro es el tiempo. Nuestro doctorado, si bien aparece como que tiene cuatro años de duración, la ley en el Perú permite que un doctorado se complete en seis semestres. Y los seis semestres, en el caso de la PUC, se cumplen en los primeros dos años y cuatro meses. Y esta es una consulta que hemos hecho a la SUNED y ha sido aceptada de que, mientras se cumpla con lo que dice la ley, el doctorado, el doctorado, el doctorado. Tenemos muchos ejemplos de varios alumnos y alumnas que han logrado un doctorado de menos de cuatro años, si es que así es posible, ¿no? Una cuarta razón, el alumno doctoral entra con un perfil y sale con otro perfil. El perfil de salida es una persona distinta en varias maneras. La manera de pensar, la manera de ver un problema, la manera de resolver un problema. El pensamiento abstracto se potencia, además de lo que ya trae muchísimo como experticia y experiencia, de tal grado que se complementa el conocimiento, la síntesis, la creación y uso del conocimiento con la experiencia que estos alumnos traen cuando se utilizan en el programa. Y eso les hace mejores y más potentes tomadores de decisiones, potentísimos investigadores, investigadoras y, por supuesto, investigadores, catedráticos, consultores, gerentes. Y el mercado ya lo está diciendo. Tenemos graduados que están ocupando un puesto bien altos, tanto en empresas como en universidades, en gran parte gracias a lo que aprendieron en nuestro doctorado. Para resumir, entonces, le damos la bienvenida. Ojalá escojas nuestro programa. Va a ser una inversión que te va a dar muchos réditos en todos los sentidos y porque el doctorado es el grado terminal del nivel superior que existe.